Bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la administración municipal hoy 3 de diciembre de 2019. Iniciamos contándoles a todos ustedes que se llevó a cabo Consejo de Seguridad Extraordinario Ampliado, presidido por el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Enrique Andrade de Niño y del cual participaron los organismos de seguridad, Ministerio Público y Comité del Paro Nacional, adoptándose las siguientes medidas para la jornada de protesta. Instalación del puesto de mando unificado a partir de las 6 de la mañana para hacer seguimiento permanente de la jornada. Acompañamiento policial en los puntos de concentración, haz de copas y puente elevado. Corredor de movilidad de emergencias para ambulancias por parte de tránsito y transporte. Aumento de los efectivos de la sigil en las manifestaciones a fin de evitar filtraciones de vándalos en las movilizaciones y diálogos directos con los organizadores del paro durante la actividad con el propósito de evitar conflictos y acciones que perturben la tranquilidad de los ciudadanos. El alcalde encargado, Fernando Enrique Andrade Niño, participó de los actos programados con motivo del 12º aniversario de la Arma de la Artillería organizado por los Batallones de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 2, Nueva Granada y de Artillería de Campaña TC Gustavo Rojas Pinilla. Mediante decreto número 488-2019, se exaltó la labor del Teniente Coronel Leonardo Ruiz Eslava, comandante del Batallón de Artillería de Campaña Nº 2, entregándole la orden al mérito yariguíes en la categoría Comendador Yuma por su lealtad, acompañamiento y trabajo en equipo con la institucionalidad y en cumplimiento de su debera. Y con una masiva asistencia se cumplió el taller ruta de la Memoria Histórica de Barranca Bermeja, organizado por la Oficina Asesora de Paz y Convivencia y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Con este evento se buscó recordar y reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto armado que hoy ya no están. Y con la presencia de los formadores en las áreas de música, teatro, literatura, gastronomía, artes plásticas, artesanías, danza y audiovisuales, se realizó la clausura de las escuelas de formación, donde niñas, niños y jóvenes mostraron lo aprendido durante más de tres meses. Esta semana se tiene una variada programación en la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde para que las familias del puerto petrolero participen de estos eventos. Y teniendo en cuenta que mañana se realiza una jornada de protesta en la ciudad, la Administración Municipal emitió el decreto 491 por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la Administración Central. Mañana 4 de diciembre inician labores a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta aquí las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal. ¡Feliz noche para todos!